Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos, no os olvidéis de suscribiros aquí en el botoncito rojo y activar la campanita. Hoy vamos a hacer rutina real de... ¡Sábado Noche! ¡Dentro vídeo! Son las 8 de la tarde y lo primero que voy a hacer es coger la ropa y ducharme. Pues yo siempre tengo la manía de cuando me voy a dormir, cojo estos calcetines. Y aunque por la manía me los tengo que cambiar, pero no pasa nada, me encanta dormir con estos calcetines. Parecen calcetines de duendes. Sí. Además me quedan súper así estiraditos porque son pequeños. Voy a duchar cómo me quedan. Vamos. Bueno, ya he puesto el calefactor porque hace frío. Obviamente ahí está mi like súper calentito. Ya me voy a duchar, así que adiós. Tú cambiarás y me sorrirás que sola no estás. Bueno, chicos, como veis, ya me estoy vistiendo y no me la has dado el pelo porque ya me lo lavé ayer. Y por supuesto, tus calcetines. Y es, mira, por eso mismo decía yo que me gustaba cómo me quedaba porque mira, me quedo muy lindo. Y ahora voy a buscar las zapatillas que ya se me besan. Bueno, chicos, ya voy a cenar y no hay nada como el pucherito de la abuela que está riquísimo. No, 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 no. Mmm, ya está bien. ¡Listo! Voy a por el postre. Vale, chicos, ya he cogido el postre. Es un yogur de fresa. Y ahora a lavar. No lo siente, que es muy importante. Nunca se lo puede olvidar. Siempre yo me enjuago la boca con un vaso, pero ahora no sé dónde está. Vale, y antes de ir a la cama, a cepillarle un poquito el pelo. Mirad qué chulo. Es de Top Model y pone mi nombre. Yo normalmente entre semanas me acuesto a las nueve y media. Y en invierno, los fines de semana, nos acostamos a la misma hora. Seguimos la rutina. Y cuando me acuesto por las noches, suelo leer un libro. Pero hoy no voy a leer un libro. Voy a repasar un poquito porque mañana es domingo y pues queremos aprovecharlo. Y pues voy a repasar. Bueno, chicos, hasta aquí mi rutina de sábado anoche. Ya sabéis, si os ha gustado, dale like y suscribiros. Hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete!